Verde, llévalo a ella, como una huevona Huelito, la llevaba Huelito Huelito, Huelito Está listo ya para ir a tirar Primero vamos a tirar la carnada No quieres ruido Calladito, vamos a andar hablando ¿Dónde? Guayaba, un palo de guayaba Corten solo las que se van a comer Corten solo las guayabas Que se van a comer, por favor Ya me voy a cortar guayabas No se van a comer No se van a estar mal educados No, no se van a comer Porque si no, no me voy a inflar como la coca Y ya están tactones Están bien tactones Cansazona, ¿verdad? Pero, amor de Dios, no le gustan Bien Allá está uno Buenas, papá No nos morimos de hambre aquí en el campo, camarada ¿Cómo nos vamos a morir de hambre? Mira un montón de guayabas A mí nada, me alcanzé uno A mí nada, me alcanzé uno La que me diste Vaya, más le vale Monoductivo Para ya no morir de hambre Qué bendición, papá Digamos que ahorita es la temporada de guayabas ¿Cómo distinguís que hay guayabas rosadas? El color El color este de este Entonces hay guayabas negras O guayabas blancas Como amarillas Está bien buena Está bien dulcita Las maduras tienen gusanos ¿Qué? Las maduras tienen gusanos Pero es proteína Jalala Cuando necesitas que trena, vos comételo No Cuando sientes que le andan en los dientes Chupadito Proteína para adentro Jalala, jalala, jalala Bájale Pájale Me da igual Pájale Ay, colochón No le voy a dar Pájale Mira, Walter No sienta los gusanos Por aquí ¿Rico o Walter? Ajá Mira esta que rosadita está Está más madura La que la piscina la había comido Estaba más rosadita Ajá La mía está saso Mira la mía También está rosadita Mía Si le pasamos a darle puja Está bien Ay, cuantas puja Pues puja Un montón de cuja Con la caiga la plaga Ya Con la caiga no Gracias que está ahí Qué grande Está Ope Ey, esto sirve Ey, yo la no es que sirve El que botó chimirín Ajá Dame la porque yo la boté Mira Mira que chucho este mono Miren Que la prende de una ceca Que montón de guay De De cuja De cuja Bote más la rama Esta Este es de portable No le digan a la Claudia Que ahí va Cuáquita No te van a dejar ni uno Ay, déjenme pues Unos que chiquitos Cortan los que están más cerca Para que no agarre uno Qué grande chucho Mira, cuapito Que te dije Mira Miren Miren qué me gustan ¿Cómo? Ahí está el guapo Ay, las proteínas Comerle y cenar Proteínas Dale, proteínas Comerle Mira, cuajito Ahí están los gusanitos Ternitos Mira, mira Que los dejan en el coche No, yo no tengo guay Mira, enseñe Miren cómo se come No, los gusanos no me gustan Vamos pues Sigamos a Juelito Porque Juelito Adelante vaya El mío está todo bien No, es que está tierno El mío está tierno Es que nosotros muy chiquitos Quedamos por lo que no alcanzamos No, es que aquí comes más buzo Pues sí El más listo Más listo Porque cuando llegó la cuaca Ya no había ya Alí ya no había Nosotros vamos Un poco brutos Walter Somos comedores ¿Quién? Es que Juelito Es que Juelito Él sí quiere pescar Pues sí, Juelito Pues sí, ya No, pero aquí no Vamos a empezar desde abajo ¿De dónde? No, de aquí Sí Vamos pues ¿Cómo? No hay nada Ahí topa Cállate Diego Yo tratando de dar mentiras Y vos Bueno Juelito Entonces para comenzar a pescar Es cruzarlos al otro lado Cruzarlos y ver los lugares Pues ahí mira Ahí se tira Otro Está muy pachito Es que son tiros Juelito Sí, ahí hay un tiro Ahí está otro ¿Usted ha venido a pescar, Mari? Sí, por eso sí No está en los tiros Mi papi está ahí Póndele esta red De aquí abajo En esta sacata Le va a poner a llave Ahí salen los guapotes Sí Para arriba se tira Para acá Yo lo que le tengo miedo Es a las anguillas ¿A las anguillas? Me da miedo Cuando paran a las Digamos que usted Le tiene miedo a las culebras Yo sí Y no había olvidado Aquel día que subí Bien El de la culebrota Sí Está bien grande Yo les tengo miedo Muy mal Ah Ya tienen que empezar A ver ¿Qué es la posera? Ay, tú andas Dame tú Porque no la revisa Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un lagarto Un lagarto Para abajo Para abajo Para abajo Ay, chucho Ay, chucho De aquí el lagarto ¿Verdad? ¿Verdad? Comencemos ¿Tú me dijo él? ¿De aquí? Claro ¿Qué es esto? De abajo De abajo están los amates También Sí, donde están los lagarto No, de aquí No, de aquí Lo que vamos a agarrar Lo vamos a agarrar aquí Si traemos suerte El concentrado Vamos a usar una técnica Posoleada Muy buena Para pescar Así que Regresamos Siguiente video Que ya sería Pura pesca Suscriptores Pura pesca Aquí vamos a agarrar ¿Qué es lo que vamos a agarrar aquí? ¿Qué es lo que vamos a agarrar aquí? Gracias.